Vámonos con la cumbia que nos pide nuestro amigo Ángel Analco, Verónica Analco Este tema va para Ángel, donde está nuestro amigo Ángel Este tema va dedicado para el 3000, el 3000 y los cóndors Para el Teles y los cóndors, para el Danny, para el Moppes, para el Spider, para el Ponchado Para el Mento, para Sidney, para Maicon, para el Poder, para el Chumis, para el Chucho, para el... Va a los Topos, para el Papaya, uno y dos, para el Chiquis, para el Chamoy, para el Ray, para el Giggle Para el Moppes, para el Doctor, para el Charmín, para el Diego, los cóndors Vamos a bailar el tema que nos dice Híjoles, esos tambores ecuatorianos lo dicen todo Venga ese sabor ecuatoriano Oye como dice La familia es Aguatitla, Gutiérrez Para el Sonido Magia Mexicana Super Sonic Sensación Latina Y Balán Guerrero De Tehuizla Ajá Balán Guerrero En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Oye como dice Va a los Cóndors El Danny 3000 El Moppes Spider Panache Pochado El Beto Sidney Maicon El Poder El Chumis El Chucho Los Topos Papaya Uno y dos Chiquis Chamoy El Rey El Quique Mopi Doctora Charmín El Diego Víjoles Son los camarones Esta noche los Cóndors Salud para Cristian Cortés Ángeles Para Alejandro Callejo Y Eufemia Atenco La Conda del Corazón Te lo dice Balán Guerrero Vamos Vamos Aja Sabroso Solo son recuerdos de mi gran amor A leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice Armando Para ti Corazoncito Te lo dice Armando Para ti Corazoncito Oye como dice Se llama la carta Salud para la familia Especialmente para la familia Zaguatila Gutiérrez Con mi gran amigo Sonido Magia Mexicana Supersonic Dice Me llena mi estrella mi sol Verónica la dueña de mi corazón Me parto del 3000 con mucho Amor hasta el petante Dice el pinche 3000 Ahí está bro Oye siempre Balán Guerrero Ajá Todo luego en excepción Cóndor Mis heijados El 3000 El Danny Mope Spider Pochado Beto Sintima Y con el poder El Chumis Chucho Teles Para todos los topos Papaya Uno y dos El Chiqui Chamoy El Rey El Chiqui Mope Doctora Charmina El Diego Los Cóndors Que tristeza La mía Balán Guerrero Ese campana Ajá Para todos los primos Santa Clarita la Bella Es el famoso Scooby San Nicolás De los Ranchos De parte del Carín Qué tristeza la mía Para que lo goces Vaquerito y Cosa Hernández Y Laurita Adiós me despido Ya no volveré Para linda Qué linda Denise Vanessa Mis chicas secretarias Adiós me despido Solo mías En el firmamento De parte del banquerito Amores ecuatorianos Te lo dije Te lo dice Balán Guerrero Para ti Corazón 5 Ajá Sabroso Ya viene Costa Hernández Sonido Fascinación Este va para mi gran amigo El 3000 Los Cóndor Certeles Hoy y siempre Y para siempre Balán Guerrero Especialmente para Cristiano Para Alejandro Para Ángeles Y la señora Ufemia Hoy y siempre Es un congazo de corazón Balán Guerrero Ajá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todas las familias Aguantitla Gutiérrez Magia mexicana Es un sonido Sopersonix Se va la cumbia Para todos los delquinos Para todos los delquinos En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Ajá Adiós me despido Ya no volveré Híjoles Esa grabación Queda como un bonito recuerdo Lo que hay que llevar